El gobernador de la SUAE, Juan Cristóbal Lloret, presentó la campaña interinstitucional para erradicar el trabajo infantil durante la época de vacaciones estudiantiles que se aproximan en la Sierra Ecuatoriana. Este compromiso lo asumen todas las instituciones públicas. La campaña estará dirigida a los padres de familia para que no utilicen a sus hijos para pedir regalos o dinero en la calle. Hasta ahora, 1.200 niños estudian y reciben alimentación del programa solo en la SUAE. Recordando precisamente el 12 de junio como un día especial en el cual la OIT ha establecido como el día de la erradicación del trabajo infantil, yo quiero felicitar la labor de las diferentes instituciones que forman parte de esta mesa, tanto del Ministerio de Trabajo, cuanto del MIES, de los diferentes sectores, Policía Nacional, Intendencia, los diferentes ministerios. Esta campaña se vuelve importante porque está cerca de la temporada de vacaciones de la sierra y los niños son utilizados para trabajar en actividades peligrosas como la construcción. De manera de sensibilizar y promover actividades de tipo recreacional con los niños para que sus padres no permitan que los niños salgan y se expongan a los temas del trabajo. Las campañas serán en los cantones de Oñanabón, Zixig, las calles del Centro Histórico y los mercados de Cuenca. El objetivo es que ni un solo niño esté en la calle. Hernán Samonigo, Telerama Noticias.